Hola, hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal, gracias por estar aquí nuevamente, estoy de regreso ya mis amores, regresé de mis vacaciones, me pasé unas vacaciones excelentes junto a mi familia, llegué recargada de la energía que me hacía falta, que era la energía de mi familia, así que ya estamos listos para empezar lo que es este nuevo año aquí en el canal. Ya tengo unos días aquí en casita, pero tenía que resolver ciertas cositas, así que por eso no les había grabado video, tenía unos videos de winter o de invierno grabados para ustedes, pero creo que no se los voy a subir porque decidí irme directamente con lo que es San Valentín, ya que San Valentín se acerca ya prontito, ya estamos en San Valentín, así que quiero traerles a ustedes algunas ideas para lo que es San Valentín en ciertas áreas, no toda la casa, pero sí en ciertos lugares. Vamos a estar dando ese pequeño toque de San Valentín, sin más mis amores, empecemos con el videito del día de hoy. La primera parte que vamos a estar decorando es la parte de arriba, para ahí yo tengo este que es un cupcake stand, este tiene como una base transparente, pero no la voy a estar utilizando y voy a estar utilizando este pastel cupcake que este es del año pasado de Target, este lo voy a estar colocando de este lado. Este otro también es del año pasado de Target junto a estos corazones que también son de años pasados, este vamos a colocarlo de este ladito y lo que quiero colocar aquí son colores rojo y también colores rosado, porque ya tengo algunas piezas en esos colores. Entonces compré algunas piezas nuevas que les voy a mostrar según las vaya colocando. Este Nomo me encanta porque tiene aquí un helado y es en los colores también rojo con rosita y blanco. Este lo conseguí el año pasado en DJ Max. Y este cuadrito hermoso, este lo conseguí este año, este es de Target, este me costó 3 dólares, está excelente, me encanta el color y también que hice como hora del té, este me encantó, la verdad es un cuadrito muy bonito, que le podemos sacar mucho provecho porque lo podemos utilizar en otra ocasión o simplemente si no lo quieren color rosa lo que puedo hacer es pintarlo y así tengo una decoración para utilizarla en otras temporadas. En Target también conseguí esta tazita, esta creo que me costó como 3 o 5 dólares y lo que me gusta es que tiene esta parte de aquí que es un coaster o un platito y lo podemos también utilizar así o simplemente utilizar la taza. En esta ocasión lo que voy a hacer es que le voy a poner estos sorbetes, a mí me encanta poner esos sorbetes así y lo voy a poner en este rinconcito de aquí, algo sencillo, pero que se ve a la vez bonito y también es algo funcional. Para mi segunda repisa tengo este envase que este yo lo conseguí el año pasado en Hobby Lobby, me parece que este año también lo trajeron. A este le voy a estar colocando estos pequeños corazoncitos que son para el café o el chocolate y este lo voy a estar colocando aquí en este ladito. Tengo este cuadrito que lo conseguí este año en el área del dólar spot de Target, yo soy fanática del área del dólar spot de Target porque podemos conseguir cositas muy bonitas cada temporada pero a muy buen precio. Este lo voy a estar colocando este lado y también voy a estar colocando otro corazoncito para darle como eso que le hace falta aquí en este rinconcito. Tengo estos tres envases que también son del año pasado del dólar spot de Target, estos me encantan. Este año trajeron unos también transparentes pero no tienen el corazoncito de aquí arriba. Esto lo que voy a estar haciendo es simplemente poniéndole algunas cositas que tengo ya aquí para rellenarlos. Estos envases a mí me encantan porque al ser transparente puedes ver lo que hay y además de que al ponerle ciertos colores le da también ese pop de color a lo que es el área arriba de mi estación del café. Aquí lo tengo ya relleno de diferentes cositas, a este le puse estos dulcitos que estos son muy populares ahora en la temporada de San Valentín y a estos les puse este marshmallow que es de la tienda del dólar. Esto me gusta mucho, son marshmallows, el contraste de color que tienen con el blanco y el rosita. Y a estos les puse estos dulcitos, creo que así se ven bien los tres ahí en el centro. Por último para esta parte de aquí arriba tengo estas tazas que estas me encantaron, estas las conseguí en Walmart. Estas son de este año así que si las quieren pasen por Walmart porque las compré hace como una semana más o menos. Para la parte de abajo tengo esta taza que me encanta, esta es del año pasado de Target y también tengo este cuadrito o este corazón que lo voy a estar colocando aquí en esta parte de aquí de mi cafetera. Esta taza me parece que es de TJ Maxx o de Marshall del año pasado, esta quiero utilizarla aquí de este lado y en el área del dólar spot conseguí este platito en forma de tetera. Este lo quiero utilizar de este lado para cuando me haga mi cafecito o mi chocolate, bueno pues pueda poner la cuchara encima de ella. Seguimos con el área del dólar spot de Target, también en el área del dólar spot de Target conseguí estas piezas, este que es para lo que es la crema y este para el azúcar, me encantó, son piezas muy bonitas. Y también la voy a estar colocando juntas, no las voy a separar y le voy a estar poniendo azúcar a la parte de arriba solamente y la voy a dejar la parte de abajo sin nada porque si quiero utilizarla para crema, bueno pues la voy a utilizar fácil y no tengo que estarle sacando nada si le pongo algo dentro. Y ya simplemente la voy a estar colocando aquí de este ladito, me encantó el color de esta pieza y la combinación de ambas, la verdad se ve bien bonita. Otra pieza que me encantó, esta está preciosa, es para la miel, me encantó el color blanco con rosita que tiene, esta me costó 5 dólares y también es del área del dólar spot de Target. Esta pieza me costó 1 dólar y es de Walmart, la voy a estar colocando aquí para darle un pequeño pop de color rojo a esta área. Por último en mi bandeja voy a estar colocando estas dos tacitas que son también del año pasado, así que aquí estamos reutilizando lo que tenemos de otros años. Esta base ustedes la han visto bastante, lo que hice fue ponerle algunas florecitas en color rosita para darle ese color y esa ternura aquí a esta área con el color rosa que estamos utilizando. Y por último el platito, el coaster que trajo la taza roja que tengo aquí en la parte de arriba, voy a estar poniéndolo de este lado para cuando me hagan mi cafecito, bueno pues pueda colocarlo encima de él. Hasta aquí llegó el videito del día de hoy, espero y les haya gustado la decoración de la estación del café. No se olviden de darle like mis amores a todos los videos para que YouTube nos sigas recomendando y si no te has suscrito este es el momento para suscribirte. Yo te veo hasta un próximo video, bendiciones. Bye mis amores, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!